Estamos haciendo el cambio de buzos Están los buzos viejos Están los buzos nuevos Aquí todo viene en la cajita Aquí está la otra cajita Y aquí ya le pusimos uno Aquí ya sacamos este Y le vamos a meter el nuevo Ahí ya está el nuevo Vamos a meterle todo Bien Bien